Remix, claro Miro tus ojos y comienzo a temblar Es algo mágico que no puedo ocultar Miro tus labios y comienzo a imaginar Que tú tienes todo, todo Y es que me estoy enamorando De tu boquita, tu sonrisa Es que me estoy enamorando Cada día más que a ti De tu boquita, tu sonrisa Miro tus labios y comienzo a temblar Que en la noche no quiero hablar solo contigo Va a cantar una bella De tu boquita, tu sonrisa Baby, es que me estoy enamorando Miro tus labios y comienzo a temblar De tu boquita, tu sonrisa Miro tus labios y comienzo a temblar Es algo mágico que no puedo ocultar Miro tus labios y comienzo a imaginar Que tú tienes todo, todo Y es que me estoy enamorando De tu boquita, tu sonrisa Miro tus labios y comienzo a temblar Es que me estoy enamorando Cada día más que a ti De tu boquita, tu sonrisa Miro tus labios y comienzo a temblar Miro tus labios y comienzo a temblar Solo contigo en la calle a la niña A la calle en el cuerpo me calo Que te acucho, me callo, me callo A la sola, porque no me sobra Se todo empezó simplemente con uno Y es que me estoy enamorando de ti De tu boquita, tu sonrisa, baby Es que me estoy enamorando cada día más de ti De tu boquita, tu sonrisa, baby Mostat Music Maxi Mostat Music Esto que traigo pa' bailar, es pa' las manos 18 pilates 18 pilates 18 pilates 18 pilates 18 pilates 18 pilates